¿Cuánto son en tu familia? 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 Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Ledi, привет, málчик, ¿ты José, verna? Señora. Ledi. Señora. 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 José. 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 Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Ledi, привет, málчик, ¿tê José, verna? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Ledi, привет, málчик, ¿tê José, verna? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Señora, hola, chico, eres José, ¿no? Sí, señora, buenos días. Soy José. Da, mem, dobre utra. Ya José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Sí, señora, buenos días. Soy José. Da, mem, dobre utra. Ya José. Sí, señora, buenos días. Soy 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 José. ¿De dónde eres? Pareces latinoamericano. 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 Sí, soy peruano y vivo en Lima. 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 ¿Es grande la ciudad de Lima? 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 Sí, es una ciudad bastante grande. 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 ¿Vives allí con tu familia, verdad? ¿Verdad? ¿V��ase allí, verdad? ¿Vivez? ¿Vivez? Vives. Allí. Vón, «Von tam». Allí. 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 will verdad. Istenenay. Verdad. 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 Vives allí con tu familia, ¿verdad? Ты живёшь там со своей семьёй, ¿verdad? Ты живёшь там со своей семьёй, ¿verdad? ¿Vives allí con tu familia, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Да, мэм. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Сcолько? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Nás семеро, мои бабушка y dedушка, мои родители, мои братья y yo Сiete Семь Сiete 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 Падres Родители Падres 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 Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Nás семеро, мои бабушка y dedушка, мои родители, мои братья y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Nás семеро, мои бабушка y dedушка, мои родители, мои братья y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Somos siete. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo Supongo que tu casa es grande Я думаю, у тебя дом большой Supongo Наверное Supongo 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 que tu casa es grande Supongo 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 estar быть estar 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 dormitorios спальня dormitorios 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 cocina кухня cocina 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 cuartos номера cuartos 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 baño 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 si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño si si tenemos una casa con una sala de estar cuatro dormitorios una cocina y dos cuartos de baño estudias en la universidad estudias 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 en la universidad 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 ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. Ni za что. Я все еще учусь в старшей школе. Estoy. Ya. Estoy. 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 Todavía. Все еще. Todavía. 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 ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. Ni za что. Я все еще учусь в старшей школе. ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. Ni za что. Я все еще учусь в старшей школе. ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. ¿Qué va? Estoy todavía en el bachillerato. Mis hermanos van a un colegio. 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 Мои братья ходят в школу. Mis hermanos van a un colegio. Mis hermanos van a un colegio. Mis hermanos van a un colegio. Todos los días me levanto muy temprano. Tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Cаждый день я встаю очень рано. Завтракаю y отвожу братьев в школу. Levanto. Я поднимаю. Levanto. 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 Desayuno. Zавтрак. Desayuno. 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 Llevo. Он взял. Llevo. 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 Todos los días me levanto muy temprano. Tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano. Tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Cаждый день я встаю очень рано. Завтракаю и отвожу братьев в школу. Todos los días me levanto muy temprano. Tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Todos los días me levanto muy temprano, tomo el desayuno y llevo a mis hermanos a su colegio. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. Luego, tomo un autobús y me voy a mi instituto. ¡Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. Какой напряженный день. Вы всё время заняты. Tan. Так. Tan. 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 Recargado. Перезагрузил. Recargado. 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 Tempo. 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 ¿Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. Какой напряженный день. Вы всё время заняты. ¿Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. ¿Qué día tan recargado! ¿Todo el tiempo estás ocupado? ¿Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. ¿Qué día tan recargado! Todo el tiempo estás ocupado. ¡Gracias!